¿De qué has venido vestida ya? ¿Por qué luego sabes que hay que apuntar en las revistas? ¿Qué he diseñado en el revista? Este es mío. ¿Qué decir? Que me lo he comprado. Y el perfume es mío también. ¿Te has puesto perfume en tu? ¿Pero cuál de la temporada anterior o el nuevo? El nuevo. ¿Te acompaño Juan esta noche? Sí. ¿Has estado ya que no se me pusieron cuenta, pero Juan que sí, que se me vio orgulloso, eh? Hombre, supongo que estará contento, porque todos juntos lo pasamos bien cuando lo tenemos que pasar bien y también lo pasamos mal a veces, ¿no? Que esto no es un camino de rosas. Aparte, para tu equipo, habrá unas palapitas para el externo, ¿no? Ah, para sorpresas. No. ¿Nerviosa? Sí, eso seguro. Pero nerviosa no, pero tengo así como cositas en el estómago, ¿no? Como mariposas. ¿El año ha costado se da en Susana, ¿eso? Sí. ¿Algún consejo? ¿Te han llevado de tu chico? Pues la verdad es que no he pedido consejo, yo soy así, soy una camicaz, me tiro a la piscina directamente y voy a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ana Rosa, con tu marido, por favor. Dígale a Juan. Ana Rosa, por favor. Ana Rosa, le puede tirar con qué consejo con usted, por favor. Lo quiero. ¡Hala, hombre! Te doy tu momento bonito. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Gracias por ver el video.